¡No, no, 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 no! Por favor, necesitamos algo que nos sirva Entonces ahora nada más vamos a actualizar rápidamente Y hay vías que se pierde y hay vías que se gana Entonces eso es lo que tenemos ¡Vamos, vamos a continuar! Vamos a continuar entonces Lo que vamos a hacer es directamente ir a donde están los entrenadores de acá Vamos a tratar de subir un poco de nivel Vamos a seguir subiendo a Pinulito de nivel Creo que nos va a hacer falta Bien, un cazabichos, por favor No me envenenes, por favor ¿Crees que puedes hacerlo? ¡Sí puedo hacerlo, vamos! Cuatro Pokémon, maldita O sea, un Caterpie El primero que tenemos Pinulito, go Vamos a luchar con Pinulito Tornado, ¡pam! Casi Disparo de Mora Y para que no nos siga afectando nuestros stats Vamos a atacarlo ahora con un ataque rápido Señores Se fue Pinulito 112 Width será el próximo Pokémon que va a usar No vamos a cambiar Necesitamos entrenar a Pinulito Así que vamos a por él Vamos con un Tornado ¡Pum! Ataque crítico Es muy eficaz Vamos, perfecto Pinulito 111 Metapod Vamos a continuar Vamos con el Tornado Y otro Tornado va a ser lo que necesitamos Igual lo vamos a usar, creo que un ataque rápido esta vez Listo Hasta ahora, perfecto Kakuna será el próximo Eh... Que vamos a utilizar Perfecto No hay ningún problema Kakuna Tornado Casi Fortaleza Y vamos a terminarlo con un ataque rápido Al igual que con los demás bichos Creo que contra los bichos no tenemos ningún problema Ahora contra los psíquicos vamos a tener un pequeño problema Pero todavía tenemos tiempo para poder pensar que es lo que vamos a hacer en ese equipamiento Entonces ataque rápido Se acabó Kakuna Subimos a nivel 16 Creo que en nivel 16 evoluciona Pitchi No estoy seguro Pero vamos a ver como nos va ahora Derrotamos al cazabichos Entonces no fue mucho problema Vamos a continuar entonces Segunda en guardia Vamos, 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 vamos Veamos que es Que es lo que nos depara el destino ahora Tres Pokémon Chica amarga Un Pitchi Bien, un Pitchi nivel 12 Tenemos a Peñolito nivel 16 Vamos a cambiar Y vamos a usar a... Vamos a usar a... No, Snape está muy débil todavía Creo que vamos a usar a... Vamos a usar a Splash Necesitamos también el poder de Splash El mordisco de Splash va a ser clave Para pelear contra Misty Casi Un golpe crítico me hizo encima Placaje para terminar Se acabó Pitchi Finolito 70 de experiencia Splash 70 de experiencia Odish Siguiente Pokémon Vamos a cambiar de Pokémon Sí, porque somos débiles Contra un tipo planta Pero planta es débil contra insectos Así que vamos a por el combi Vamos directamente a un picotazo venenoso Nos puso un absorber No es muy eficaz En ataque furia Tal vez haga más 1, 2, 3, 4, 5 Vamos Dulce aroma Evasión de B bajó No me importa Otro ataque furia Estufi en Odish 199 puntos Vimos a nivel 12 Perfecto Bellsprout Se da el siguiente Pokémon Vamos a quedarnos con B Vamos Ataque furia 1, 2, 3 No hay mucho que nos pase con eso No es muy eficaz Latigo sepa No es muy eficaz Repetición del verso del enemigo Bien No importa Vamos Estamos bien Estamos bien Se acaba Bellsprout Oh Vean Cuanto le quedó Le quedó un PS al maldito Veamos Un golpe Y se fue a comer De espárragos Literalmente Vamos B ganó bastante Chicamarga fue derrotada Ahora si vamos a recurarnos Porque si fue un poco más complicada esta pelea que la otra Maldita sea No tenía No tenía contemplado que nuestro rival Estuviera tan cerca Y nos pudiera hacer tanto daño Pero bueno Tenemos que superarlo Vamos a regresar Directamente al centro Pokémon Nuestro tipo lucha con mega puño y mega patada No sé por qué lo hice Wow Que es lo que podamos hacer Las cosas siguen Vamos Sigamos Vamos a por el tercero Tercero Me va a costar Me va a costar Fuck you Me va a costar Vamos Tal vez si me va a costar Y estoy diciendo estupideces Joventino Sandro Sandro no es problema Para nosotros Ahora Vean y es que El problema es que no sabía Qué usar contra Eran niveles muy altos Los Pokémon de nuestro rival Tenemos que levelear más Tenemos que Volvernos a un nivel Bueno Más poderoso ¿No? ¿Qué vamos a hacer? Pero ahora Sandro subió Vamos a usar una pistola de agua Es muy eficaz Subimos a nivel 20 Hay que tener cuidado Valga decir que Misty O el gimnasio Está a nivel 21 Entonces no podemos subir A más de nivel 21 Son las reglas del hardlock Así que Vamos a ver Qué tal Ahora Subimos a nivel 20 Ikans Será el siguiente Vamos a No Creo que podemos Contrar un Ikans Los Ikans Siempre me dan Un poco de miedito Igual Lo intimidó Pero vamos a Vamos a ver Cómo nos va haciendo Mordisco Malicioso Otro mordisco Y se acaba Bien Joventino Todo bien hasta ahora Vamos a ver Cómo estamos Si podemos Contra alguien más Podemos Podemos Contra alguien más Vamos Siguiente Número 4 Me quedan fuerzas Me quedan fuerzas Malicioso Me quedan fuerzas Vamos A luchar Contra Chica Ruth Un Nidoran macho Un Nidoran macho Tipo veneno roca Es un problema Es un problema Creo que Splash Es lo más adecuado Aunque Splash Se puede amenar Pero estamos cerca De donde está Otro Pokémon Estoy confiado Que él puede Nivel 20 Picotazo No nos envenenes Por favor Pistola de agua Vamos a actuar Desde Doble patada Bien No hubo mucho Otra pistola de agua Todo bien 102 de experiencias Splash 102 Un Nidoran hembra Vamos a quedarnos Con War Turtle No necesitamos más Más cosas hoy ¿Qué es en vez Del Pokémon No Vamos a continuar Vamos a por una pistola de agua Doble patada Un golpe crítico Otro Vamos bien Que no nos envenenes Todo Bien Estamos bien Chicarrutes Bien Vamos a continuar Entonces Podemos contra alguien más Creo que si podemos Soy el quinto Y voy a acabar contigo Vamos Un Pokémon Un Pokémon Un Monkey Un Monkey Se tiran directo al recuerdo Ya Pokémon volador Son fuertes Contra los Pokémon Tipo lucha Vamos a ver Nos va Patada baja Tornado Malicioso Otro Tornado Se fue 285 puntos de experiencia Señores Va a subir a nivel 17 Nivel 17 Piñolito Esperemos a que evolucione Si no estoy mal Si no evolucioné en el 16 Seguramente va a evolucionar en el 18 Así que Todavía nos falta un poco Pero Pues Tenemos un Pokémon Bastante competente 360 Y ahora sí Nos vamos a ir a curar El último Si no mal recuerdo Es alguien del equipo Rocket Es alguien cumplida Somos especialistas En volver a la forma Los Pokémon Vamos Quítate Vamos 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 Enhorabuena Has ganado Nuestros 5 entrenadores Ganó un premio fabuloso Pepita Esta Pepita La podemos vender Por bastante dinero Si no recuerdo Así que ¿Todo bien? ¿Te autoritaron Este Team Rocket? Somos un grupo Dedicado a hacer maldades Con las Pokémon ¿Te interesa? Obviamente No ¿Seguro? No Únete a nosotros No No Bien Y ahora viene Una pelea ¿Qué es lo que tiene? Es lo que me causa Un poco de problema Aquí Bien ¿Qué es lo que tiene? Un Ikans Vamos directamente Con Vamos a tratar De patelecerlo Con vinulito Vamos a tratar Con un Tornado No creo que La da mucho Vamos a ver Con un ataque Rápido No No fue mucho Ok Repetición Creo que lo podemos Cambiarlo ahorita Entonces vamos a probar Un tornado Bueno Bueno Le hizo algo Decente Golpe Grítico Maldita sea Y nos tiene agarrado Vamos a ver si podemos cambiar Vamos a cambiar a Joel No se puede cambiar Bien No se puede cambiar Entonces Otro tornado Malicioso Perfecto Nos sigue Nos sigue atrapando Otro tornado Vean Maldita sea Un tornado Más se sacaba Vamos a usar un ataque Rápido Un ataque rápido Va a ser suficiente Creo yo Bien Se acabó Ikans Finalito Ganó 198 Ese nos ayudó Bastante Swat Será el siguiente Pokémon Y el Pokémon Más efectivo Contra Subat Vamos Será Monkey Pero vamos a ver Que puede hacer B Contra un Subat Creo que B Puede hacerlo Nivel 12 Contra nivel 15 Estamos bien Estamos bien Ataque furia 1 2 Impresionar El más poderoso Era Nuestro Pidgey Pero Está bastante débil No me quiero arriesgar Así que Vamos a Usar a B 1 2 3 Vamos Se acabó Suba Y B 172 Subimos de nivel A nivel 13 Necesitamos subir De nivel Lo máximo Lo máximo Que podamos Bien Vamos a ir a curarnos Porque yo creo que hay más entrenadores arriba Entonces Con mi capacidad Podría ser el líder del equipo Por lo que vamos Esa Otra sería una oportunidad Para ti Noi Noi Pequeños saltamontes Vamos a ir directamente Al centro Pokémon Nuevamente Y vamos a curarnos Y vamos a terminar El capítulo En la casa de Bill Creo yo Vamos a ver Si podemos llegar A la casa de Bill Vean Soy Flash Solo antes de eso Primer Pokémon De ruta Por favor Que sea Un Pokémon Tipo hierba Por favor Que lo sea Que lo sea Que lo sea Que lo sea Vamos Es Un Weedle Un Weedle no cuenta Entonces No hay ningún problema Vamos entonces A huir Siguiente Pokémon Pokémon De ruta Pokémon De ruta Yes Un Caterpie Ya lo tenemos Entonces Tampoco vale Ya tenemos Un Caterpie Y un Weedle Ya los capturamos Entonces No vale Vamos ¿Por qué me están haciendo Las cosas tan difíciles? Vamos a ver Cómo terminamos El capítulo de hoy Vamos a Vamos a ver ¿Qué es? Yes Yes Un Weedle Estúpidos Weedle No queremos un Weedle Vamos No un Weedle Hoy no un Weedle Vamos Primer Pokémon de ruta Pokémon 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 de ruta Yo sé que hay algo Hay algo que me va a servir Acá Y es Un Odish Un Eso era lo que necesitábamos Esto es lo que necesitamos Para poder Enfrentar a Misty De la manera correcta Bien El espíritu de Mankey Y el dios Arceus Nos mandaron Este pequeño amigo Para que nosotros Lo cuidemos Y lo cuidemos Vamos Nivel 17 Contra nivel 3 Estamos muy Muy arriba Vamos a cambiar Directamente A Alfred Creo que Alfred Tiene la capacidad Suficiente Para poder enfrentarse A un Odish Vamos Alfred Dulce aroma Nos bajó la evasión Me importa Me importa Todavía El destructor Ouch Bien 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 Le baja Lo que necesitamos Le baja Lo que necesitamos Lo que vamos a hacer Es que vamos a bajarla Hasta amarillo Si no va bien Y si no ¿Saben qué? Vamos a dormirlo Bien Nos hace bastante daño Que no nos haga un crit ¡Oh por favor! ¡Oh por favor no! ¡Oh por favor no! Hoy no es nuestro día Hoy no es nuestro día Vean Vean Veintitrés Puntos Veintitrés Puntos Nos bajó Veintitrés Puntos Con un absorber Un crítico De los ¡Ah! ¿Por qué? Bien No, no hay problema No hay problema No seamos negativos Una vida perdida Las cosas no pueden venir tan Digo demasiado bien la cosa Veníamos Usamos el siguiente Pokémon Si necesitamos a ese Odish Necesitamos a ese Odish Como no tienen idea V es más poderoso que él Piñolito No Vamos a tratar De bajarle Lo más que podamos Con Erika Erika puede Contra Contra él Lo que vamos a hacer Es que vamos a A confundirlo Muy eficaz No va a ser muy eficaz Bien A confundirlo otra vez Que no sea un crítico Por favor Muy bien Vamos a empezar a tirarle Pokébolas Porque no quiero arriesgarme Aunque se va a estar curando Pero no No es eficaz Entonces no hay ningún problema Vamos a tirarle una Pokébola Y vamos por él Vamos Odishen el equipo Odishen el equipo después Bien ¿Qué les puedo decir? No es nuestro día Definitivamente No es nuestro día Nueve vidas Para seguir Nueve vidas Tenemos a Loish Aún así Nos va a servir un montón Y lo vamos a entrenar Y a cuidar Como no tiene ni una idea Porque no tenemos que perder Ningún Maldito Ninguna maldita vida Contra Misty Ya perdimos Dos vidas Haciendo estupideces Realmente Una contra nuestro rival Y una contra un maldito Odish ¿Es en serio? Las cosas pasan Y No puedo hacer nada Ya Entonces vamos Esto es un Hardlaw Y así son las cosas ¿Quieres ponerle un mote a Odish? Sí Vamos a ponerle un mote ¿Y cómo le ponemos? Como le ponemos un Odish Es un Odish hembra Le vamos a poner Le vamos a poner cebollín Aunque no tiene mucho sentido Cuando ya crezca No Vamos a ponerle Como le ponemos Vamos a ponerle Vamos a ponerle Fungus Aunque sea Mujer No me importa Realmente no es un hongo Pero bueno Vamos a ver Vamos a poner Fungi Fungi es más femenino Fin Bien Bien Nuestro Jigglypuff Murió de una manera asquerosa Pero bien Está Está todo bien Hasta el momento Todo bien No hay ningún problema Salgamos de acá No nos interesa El fucking Caterpie No nos interesa Para nada El fucking Caterpie Vamos a salir de aquí ¿Saben qué? Vamos a salir de aquí No 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 Otro más Otro más Otro más ¿Qué es? Dos Pokémon Campista Un ratata Un ratata Pinulito Creo que es suficiente Para poder Derrotarlo Ataque rápido Ataque rápido Otro ataque rápido Un placaje Y se acaba con Y se acaba con ataque rápido Necesitamos Que Pinulito Llegue a nivel 18 Ikans Si el próximo Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Sí Creo que lo vamos a dejar Con Pinulito No vamos a dejar con Pinulito Pinulito puede Contrasacar Sé que es un poco débil Sé que es un poco débil Contra él Pero es nivel 14 Así que ya fue Intimidado No Tengo mucha mala suerte Hoy No vamos a enfrentarnos A un Ikans Ahorita No tengo No tengo la suerte Necesario Y me va a envenenar Me va a envenenar No Que no acunda el pánico Mordisco Vamos Ikans Se procedió Otro mordisco Bien Bien Que no acunda el pánico Que no acunda el pánico Veintinulito Cono 93 Splash cono 93 Derrotamos el pánico Bien Bien Entonces ahora Lo que vamos a hacer Es subir a piñolito De nivel Señores Subió de nivel Subió de nivel Entonces Ahora lo que vamos a hacer Vean Vean Pinulito Evolucionando Señores Habíamos esperado Este momento Veanlo lindo Lindo Pijoto Perfecto Vamos a curarnos Salgamos de acá Bien Perfecto Y Nos vamos a tener que despedir De nuestro amigo Vamos a mover Pokémon Porque definitivamente Necesitamos Sacar A nuestro querido Alfred En la segunda caja Donde están los fallecidos ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Bien Es que no cunda el pánico Vamos a sacar a alguien Que nos va a ayudar En nuestro En nuestro cometido Y vaya Que no había actualizado No había actualizado Bien todo Entonces Lo que vamos a hacer Estoy haciendo en la caja 14 No Aquí Bien Bien Ese Odish Es clave Ahora Creo que al Ikans Lo voy a dejar afuera No necesito Más problemas Creo que con lo que tenemos Estamos Bien Obviamente Podemos sacar Después Pues a Mike Para poder Pelear contra el tercer gimnasio Y a Magikarp Lo podemos usar Para más adelante Pero por ahora No nos van a servir Así que los vamos a dejar ahí Entonces Señores Nuestro equipo Ahora Hoy es un día De luto Hoy es un día De resignación Que les puedo decir Dos vidas Perdidas En el mismo día Pero bueno Las cosas Pasan por algo Y Esto es así Esto es Pokémon Rojo Fuego Hardlock Y No hay Marcha Atrás Bien Creo que Hasta Ay No Bueno Dejo el espacio Para poder entrar Pero Vamos a ver ¡Gracias!